Aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Pensamiento expresado por Benjamin Franklin, fue un político, polímata, científico e inventor estadounidense. Es considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Fecha de nacimiento. 17 de enero de 1706. Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Fecha de fallecimiento. 17 de abril de 1790. Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Te invito a seguir su vida y obra.